¡Sé lo que quiero para mi negocio! Y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del Sur. Porque sé lo que quiero elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Caja Rural del Sur. Estamos una semana más con ustedes en nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla, en la Mirilla de Huelva. A escasos días, casi a la vuelta de la esquina de la prevención al rocío de muchas hermandades de Huelva, a las cuales deseamos un buen camino. Y también en un tiempo en el cual amanecemos con frío y por la tarde nos entra un calor espantoso como en este día que celebramos la tertulia. Voy a pasar a presentarles a las personas que hoy nos acompañan en la mesa. A mi derecha está Francisco López Villarejo, doctor en Historia y miembro de la Academia del Cine. Sí, sí, en la Articinamato de África. Vamos a hablar de la película de la obra. Venga, buenas tardes. Está también a nuestra derecha Joaquín Moya Chacón, que es de la ONG Tareas Solidarias. Y tiene ya años. Ya tiene años. Desde 1993. 1993. Y a mi izquierda está el geólogo catedrático de geología, Juan Antonio Morales. Hola, ¿qué tal? Muy famoso por la película de la gran ola ya. Me estaba comentando la gente del estudio y se ha visto la película más vista en Huelva. Sí, la película más vista en Huelva. Y también a mi izquierda, Javier Machuca Cayuela, que es de la ONG Ayuda al Refugiado. Aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y además viene recién llegado de vivir y de convivir con una experiencia interesante con gente de Siria. Me imagino el refugiado sirio. Curdo en concreto. Curdo, ¿no? Están en Alemania, ¿no? Están en Alemania, en los que yo he estado visitando, a unos 30 kilómetros de Dursa. Perdón, en Colmen, un policito pequeño. Allí hay refugiados aproximadamente unas cinco o seis familias. Esta semana ha estado con amigos una familia que es alemana, bueno, alemana, la chica es española, aquí de Huelva, y el marido es alemán, Stephen. Y comentaba que donde más se detectaba, que no se detectaba tanto las personas refugiadas en Berlín, sino más bien en la zona este, ¿no? De lo que era antiguamente Europa del Este, ¿no? Y después le pregunté, ¿cómo viven? Y me dicen, ¿no? Viven en casas, pero no son casas como prefabricadas. ¿No? Viven, como los que yo he estado visitando hoy, ven en compleja vivienda de... ¿En pabellones, deportivos? No, los que yo he visitado, si es cierto de que ellos, parte de la familia ya llevaban tiempo legalizado en Alemania. Y viven en un piso, un bloque de vivienda de una zona rural alemana, clase media, vamos. Piso muy apañado, ¿no? Está bien, no se pueden quejar, en principio. ¿Y vosotros, la experiencia vuestra de tareas solidarias? Sí. ¿Habéis estado también en el tema del refugiado interviniendo también en esta situación? Verá, nosotros nacimos al calor de la guerra de los Balcanes, en el año 1992. Y, bueno, se hizo un intento de llegar a Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina, en el verano de 1993, cuando todo el ejército federal tenía en las colinas los tanques y cañones apuntando al centro de la ciudad y por toda la ciudad. Seguramente os acordáis que todos los telediarios habrían niños muertos, gente corriendo tras los containers de basura y tal. No sé si os acordáis de esto. Y, bueno, ahí nosotros lo primero que hicimos fue, una vez que vinieron la gente para acá, para los respectivos sitios de Europa, unos 2.000 personas, de Andalucía fueron 200 y pico, lo que hicimos fue crear asociaciones y llevar ayuda en emergencia. Llevamos muchos camiones y, posteriormente, hicimos los proyectos de acogida temporal en el verano de niños Borneo y Kosovare. Niños que estaban normalmente o bien en campo de refugiados o niños que habían vuelto a los pueblos, que le habían echado y que, en el año 1995, se firmó la paz en Dayton, no sé si os acordáis. Dayton es una base naval de Estados Unidos y, entonces, pues, bueno, nosotros empezamos a hacer esos proyectos de ayuda a esos niños, ¿no?, o igual que se hace con los niños saharaui, pues nosotros lo hicimos con los niños Borneo. Y estuvimos haciéndolo hasta el año 2004 y, después, ya vimos que ya esos proyectos no tenían mucho sentido porque ya la guerra hacía nueve años que había terminado, aunque la posguerra todo es muy complicado, pero, bueno, allí estuvimos ya haciendo proyectos de cooperación internacional de desarrollo y allí estuvimos hasta el 2006. En el 2004 nos metimos en Marruecos, concretamente en Larache, después estuvimos en Tángel, ya hasta el año pasado, que fue cuando dejamos hacer proyectos en Marruecos, precisamente porque teníamos mucho interés en la ONG por conocer el cómo vivían tanta gente joven como, a pesar de que ese estrecho es tan ancho y que se han quedado tantas personas en sus aguas, pues queríamos saber por qué necesitaban o tenían esa necesidad de pasar esa mala experiencia del estrecho furtivamente para llegar a España, cómo vivían, qué problemáticas, en fin. Y ahí hemos estado, pues hasta el año pasado, que hicimos en Larache y en Tángel, hicimos proyectos de apoyo a mujeres que habían sufrido la violencia por parte de sus parejas, en fin, la violencia doméstica, sexista y tal. Y en estos confines, pues nos hemos encontrado con los compañeros y compañeras de la Asociación Aire, lo cual, pues hemos empezado a trabajar conjuntamente. Y andamos en ese proyecto de conocernos, de hacer un camino que nosotros ya lo realizamos hace tiempo, hacia el cabo fue en Europa, igual que Grecia está en la Unión Europea, y la verdad es que estamos encontrándonos ahí mutuamente. Paco, ¿flujos migratorios tan importantes en la historia como los que están viviendo ahora? Sí, los ha habido, ha habido muchos flujos migratorios. ¿Siempre después de una guerra? Bueno, a veces no solamente por guerra, sino por religión. A mí me llama la atención porque en la zona de los Balcanes es un avispero, Bosnia y Herzegovina, los serbios, y casi siempre se unen tres motivaciones distintas, el idioma, la religión y la política. Entonces, de ese avispero, yo tengo un amigo que ha estado allí de periodista, y como historiador, la verdad es que siempre me he metido con ese tema con bastante rechazo, no sé por qué. Yo le quería preguntar, ¿los serbios no necesitaban ayuda? Solamente los bornios. Cuando dice la palabra bornios hay que matizar. Sí, 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 por supuesto. Los bornios son los borníacos. Bueno, sí, independiente. Los borníacos, la mayoría son de religión musulmana, la mayoría. No es la región musulmana, ni de Oriente Medio, ni de Oriente Próximo. Es Europa, con todas las matizaciones que se oyen. Ni siquiera África del Norte, Marruecos en concreto, Argelia, Libia. Pero los bornios, había tres comunidades que más o menos era pareja. Que eran borníaco, croata, cristiano, apostólico y romano, y los serbios, que son cristianos ortodos. Vale, entonces, además otras minorías allí en Bornia. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que allí hay un avispero, que desde el siglo XIII no hay manera de ponerse de acuerdo. Pero, curiosamente, el proyecto político que nace de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el mariscal Tito, mediante el Partido Comunista Yugoslavo, toma el poder allí, pues se hace un estado unitario. Y, curiosamente, la Guerra de los Balcanes del 1992, de un estado unitario como era Yugoslavia, lo que se produce es seis estados. Bueno, más Kosovo, que era una provincia de Serbia. España no la tiene reconocida, pero la Unión Europea sí la tiene reconocida. Entonces, curiosamente, como se ha resuelto ese problema, bueno, se ha resuelto de momento, ¿verdad? Ya llevamos muchos años, desde el año 95, allí no está habiendo guerra. Pues se ha resuelto con seis estados diferentes, o con siete. ¿De momento? Por eso digo, de momento. ¿De momento? Bueno, es donde está el que le ha pegado el empujón el tras, ¿no? Sí. Es la que ha sido muy comentado en las redes y tal, porque el tras es que estaba solo, ¿eh? Habían como aislado dentro de la cumbre de la OTAN, y para ponerse delante tuvo que pegar un empujón al de presidente de Montenero, ¿no? Y se puso por la cabeza. Claro que se había quedado atrás totalmente descolgado. Comentar las capideces de este estúpido cada vez me producen más agotamiento. Sí, porque son obviedades y redundancias sobre una trayectoria que desde que se hizo cargo del poder, pues la verdad es que, no sé, cada vez dice Jan puede hacer otra cosa peor, y surge otra cosa peor, y surge otra cosa peor, en fin. El Papa estuvo muy serio con él, ¿eh? Muy serio, no tiene nada más que ver la fotografía. Muy frío, ¿eh? Hace bien. Hace bien. El Papa es un estadista ante todo, no olvidéis. Y entonces, como estadista, tiene que defender espacio y tiene que defender, por supuesto, la proyección de esa visita y cómo le puede dar, de alguna forma, el consentimiento o el asentimiento a la política de Trump o no dárselo. Claramente no se lo ha dado. No se lo ha dado. Lo que pasa es que la diplomacia, que por cierto, Trump carece de esa vena diplomática, ¿no? No la tiene. Tiene suerte de que no soy yo el presidente de Montenegro. ¿Eh? Pues que tiene suerte de que no soy yo el presidente de Montenegro. Bueno, le miro con una y le digo igual. Esperemos ver si no termina más. Pero a mí me llama la atención una cosa curiosa, ¿no? Que se habla más del gesto de echar para atrás al presidente de Montenegro o lo que pasó con la mano de Ivanka, ¿no?, cuando bajó el avión, que de la política que está llevando a cabo, de lo que quiere imponer, ¿no? Un poco, llamarle, darle un pequeño tirón de oreja a los medios de comunicación, ¿no? Que lo importante no es esto de lo que hablamos. Lo importante es lo que tú comentabas, ¿no? Lo que es la política. La política que se nos viene encima porque, aunque es, como dice, un impresentable y tal, pero es el que manda, el que corta el bacalao, ¿no?, en parte del mundo, ¿no? Sí, hay, de hecho, tiene una guerra abierta con la prensa, tiene una guerra abierta con todas las alegaciones diplomáticas. De hecho, es un meteduro, pero es de verdad un cansancio porque ahora en la reunión del G7 me imagino que dirá cualquier butato, hará cualquier cosa y demás. Pero independientemente de eso, en su país no lo tiene nada bien. Quiero decir que yo a este hombre lo veo con un impeachment futuro y no más bien cerca que lejos, por todo su embolado con los papeles, con los russos. Yo creo que es un atentado. Un atentado no creo. Estoy investigando al Yerno, por lo visto, por unas entrevistas que tuvo con un embajador embajador ruso y con un empresario también ruso en plena periodo electoral. Vamos, yo creo que la destitución del director del FBI es muy llamativa, ¿no? Es la primera vez que acontece, porque además el director del FBI se nombró para diez años, hasta que estén distintos mandatos de presidente, para que no sea controlado por el presidente, o sea que el propio sistema americano tiene ese sistema de equilibrio. Él lo ha roto. Él ha empezado ya a romper ese sistema de contrapoderes. Rompió el sistema de legalidad democrática antes de las elecciones cuando, de alguna forma, ahora ha confesado el cesado director del FBI que cayó en una trampa con el tema de los correos de la señora Clinton, que tampoco era la mejor candidata para el partido demócrata, ¿eh? Hay que reconocer esto también. Pero aparte de eso, ahora reconoce el director cesado del FBI que, en realidad, la señora Clinton no había cometido ninguna irregularidad, sino que lo habían empujado por una serie de trampas informáticas a pensar que lo había cometido. Lo ha declarado hace un par de días. Lo que nos lleva a pensar que toda la elección ha sido un auténtico bluff, que en realidad este señor ha entrado con irregularidades y con ilegalidades y saldrá, creo, de la misma manera, pero que será la legalidad de la destitución la que lo lleve a la calle. No creo en un atentado. Mira, la historia de los Estados Unidos... Hay muchos locos sueltos. Sí, pero mira, la historia de los Estados Unidos repasa a los presidentes que han sido asesinados y ninguno era por inesto, ni por torpe, ni por idiota, ni por falsario, ni por tramposo. Todos los que han sido asesinados es por canto más determinadas medidas en favor de la generalidad del país, que es lo que este no va a hacer nunca. Repasa a todos los que los siete u ocho... Claro, pero yo creo que sí, que se está metiendo con colectivos importantes y eso le puede pasar facturas. Sí, ahora se está metiendo incluso con la OTAN, porque ahora está diciendo que la factura que le debe lo de la OTAN y olvida determinadas cosas, olvida muchas cosas. Como el avispero Bosnia-Herzegovina, olvida muchas cosas también de la historia, que es curioso porque la guerra mundial, la primera guerra mundial, se monta en Sarajevo, matan al heredero de Austria y a su mujer y lo mata además un miembro de un grupo terrorista, revolucionario, que ahora está siendo reivindicado, curiosamente. Hay una película ahora que está en cartelera, no sé si aquí, que se llama Hotel Europa. Tuve ocasión de verla el otro día en Madrid. Hotel Europa es sobre el tema de Bosnia-Herzegovina y la oposición y la realidad tan dura que hay entre serbios, croatas, de qué forma esos estados que se unieron artificialmente por la fuerza apoyada por Rusia detrás de Tito, era una unión artificiosa, no había historia detrás y ahora se está empezando a desmembrar y probablemente ese polvorín se está encendiendo de nuevo. Ojalá no sea así, ojalá no sea así, pero la verdad es que la película enfrenta dos posiciones tan contrarias a nivel personal que tú dices ¿qué puede ocurrir aquí? Si podéis echar un vistazo. Yo lo he apuntado para verla, ¿no? Sí, para verla, ¿no? Yo, personalmente, creo que no. Ahora, bueno, iba a decir la Unión Europea, efectivamente, Eslovenia ya es de la Unión Europea, Croacia ya está casi dentro y, bueno, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Kosovo, eso un día entrarán dentro porque no están abocados. Yo no creo que allí vaya a haber más guerra. De hecho, en Bosnia-Herzegovina se salda políticamente el territorio haciendo una república o una Bosnia-Herzegovina croata y musulmana, ¿vale? Y una república sesquia o Serbia, que está claramente diferenciado, cada uno con su gobierno, pero el gobierno de Bosnia-Herzegovina, ahí también está representado los serbios. Entonces, eso se hizo porque los serbios no querían estar en un mismo, digamos, estado donde estaban croatas y musulmanes y eso se desafó. Hombre, la verdad que el que allí vaya a haber más o menos conflictos, conflictos hay en todos lados, no solamente en todos, pero allí puede haber conflictos porque las heridas todavía están muy abiertas, se han hecho bastantes barbaridades allí en esa guerra que duró tres años, bastantes barbaridades y eso es difícil de que, como bien sabemos, que se olvide. Tienen que pasar dos generaciones. Dos generaciones, en fin. Y sobre todo, no solamente que pase dos generaciones, no solamente que pase dos generaciones, sino que se pueda vivir socialmente con cierta comodidad a la gente. Dos generaciones viviendo cómodamente y sin conflictos. La clase media que vaya como estaba antes, pues a más y si no, no hay manera, allí no hay solución. Allí están desde el siglo, antes del siglo XIII ya se estaban dando y ya a los finales fueron los dos imperios, ¿no? El otomano y el austrohúngaro. Entonces, es muy curioso, ahora que hablamos de eso, porque ¿por qué sigue habiendo tantos, tantos conflictos allí? Odio, odio. Odio y conflictos étnicos y religiosos, porque todas las guerras que había allí en eso, desde el siglo XI hasta el siglo XX, se salvaba, ¿de qué manera? Llevando a un grupo y meterlo en otra nación. Por ejemplo, dentro de Croacia, la Krayina, mayoritariamente son de ascendencia serbia. Son croatas, pero de ascendencia serbia. ¿Qué hizo Truman, cuando era el presidente? Lo que hizo fue coger a todos esos croatas, pero de ascendencia serbia, que llevaron allí en una guerra forzados, pues los mandó a topa serbia. Gente que llevaban allí viviendo, a lo mejor, tres siglos, pero ellos eran serbios, aunque habían nacido en Croacia. Y eso pasaba en Bonilla de Gobina, en varios sitios, y pasaba dentro de Serbia, como pasaba en Kosovo, por ejemplo, dentro de Serbia. O sea, que los desplazamientos de población para crear problemas a largo plazo, porque eso eran crear problemas a largo plazo, como así ha sido. Entonces, tiene que ser que la gente vivan bien, que haya libertad de... como tenemos nosotros, y bueno... Y bueno... Y digamos... Hay una película, de luego, que ha sido muy vista también... El seguro puede ser la entrada en la Unión Europea. Es el seguro. No hay que ocurrir en la Unión Europea. Aquí tenemos al actor más famoso de Huelvo, con la película de la Gran Ola. Precisamente actor, no. Ahí salgo tal como soy. Ahí no finjo nada. Es verdad, es verdad. Que es un documental. Sí, sí. ¿Y tú crees que la gente han racionado después de esa...? Totalmente, sí. Sobre todo, esa película la han visto muchos profesores de institutos y también la han visto muchos colegios enteros que han ido a ver la película. Entonces, ahora, por ejemplo, el director de la película, Fernando Arroyo, que disculpa, no puede estar aquí hoy, porque hoy tenía... precisamente estaba ahora montando otro documental y tenía trasiego de papelerío para el documental siguiente. Y Fernando y yo estamos yendo por los institutos a darle clase a los chiquillos de cómo hay que... Pero lo están viviendo los profesores. Los profesores nos están llamando. Sí. El otro día estuvo aquí, estuvo en las últimas semanas, ¿verdad? Dos directores de colegios, ¿no? Sí, colegios, sí. Y preguntaban qué no se venga a hacer. Uno de ellos dijo, yo no sé cómo reaccionar. Sí, pues fácil. Nosotros... Ante un terremoto, un tsunami, no sé qué hacer. Muy fácil. En la Universidad de Huelva, en el buscador Juan Antonio Morales, y si me llama, voy a todos los institutos, vamos, nunca he dicho que no a ninguno. Hay una cosa en Isla Cristina, ¿no? Sí, ahora hay una Cristina, es que en Isla Cristina, en enero, escribí yo en la revista Leguerita, escribí un artículo. Que es el Leguerita, el película más antiguo de Huelva en estos años. Y, pues, ahora hay un equipo nuevo que entró a partir de enero, y no sé si en el segundo o tercer número de esta nueva generación, pues escribí un artículo sobre la posibilidad de tsunami, y contando cómo había sido el tsunami de 1755 en Isla Cristina, por testimonios de pescadores y demás que habían sobrevivido al tsunami. Y, bueno, y también por cartas que la alcalde de Ayamonte le escribió a Madrid, y bueno, en definitiva. Que ha habido un pequeño movimiento en Isla Cristina, y hay un antiguo alumno mío que ha montado unas jornadas, ¿no? Y, bueno, parece que algo se está moviendo, pero desde luego no políticamente. ¿Iquiela Unida presentó también una moción en el Ayuntamiento de Punto Humbría? Sí, ahí en el Ayuntamiento de Punto Humbría hay movidas. En el Ayuntamiento de Punto Humbría parece que hay la intención de montar unas jornadas informativas por parte de todos los partidos de la oposición, y con nosotros se puso en contacto uno de los partidos, y parece que hay un consenso entre todos los partidos de la oposición en que hagamos una jornada informativa. Y, desde luego, yo ya te digo, me da igual la orientación, me da igual quién me lo pida, yo siempre que sea algo beneficioso para la sociedad, allí estaremos, ¿no? Sí, pero yo es que noto como una... Yo ya, lo he dicho ya en el programa, pero lo vuelvo a ver a ti, yo ya no noto un problema de responsabilidad, yo noto un tema de negligencia. Un autor, quien ejerce una autoridad y sabe que puede ocurrir un acontecimiento como un tsunami, tiene que estar preparado y escuchar a los científicos y escuchar a los... Ya lo dijo mi compañero, Francia. Es que el responsable de la armada que habló en el documental fue muy duro, fue muy duro en sus declaraciones, es que un tsunami aquí ocurre en el mes de agosto cuando las fallas de Huelva están a tope. Hasta ahora pareció una cosa de loco, es decir, yo por ejemplo me he encontrado con mucha gente que cuando le cuento la posibilidad de tsunami, esto es ciencia, no es... esto no es brujería ni nada de esto, esto es ciencia y entonces a través de la ciencia se ha demostrado la existencia, la ocurrencia de 14 tsunamis en Huelva y además coinciden con los datos de Cádiz y antes cuando yo decía esas cosas, pues tengo un majara de Huelva que dice tontería y que es profeta, es la bruja Lola con la melena negra y te voy a poner dos velas negras que va a venir un tsunami a Huelva. Entonces la gente, mucha gente se reía, otra gente dice uy, a mí no me conté esas cosas que me da mucho miedo. Pero el documental lo que viene a hacer es acoger un montón de científicos, gente de la Armada, gente de diferentes ámbitos, de la Universidad de Huelva, de universidades portuguesas, incluso responsables políticos portugueses que han cogido el toro por los cuernos y han hecho las cosas bien y entonces todo el mundo dice lo mismo. Entonces cuando tú te das cuenta que es una lucha, yo por ejemplo esto de los colegios, yo llevo desde el año 2004 yendo a los institutos a dar estos datos y a educar chavales para que sepan y eduquen en sus casas para que sepan cómo hay que comportarse, que esto puede ocurrir y cómo hay que comportarse. Es decir, nadie va a evitar que ocurra un tsunami, pero tú sí puedes evitar ponerte en un sitio de riesgo. Es muy fácil evitar estar en un sitio de riesgo. Entonces, pues educando a chavales, esos chavales, como te digo, que yo empecé en el 2004, pues ya del 2004 para acá han pasado 16 años o 13 años. Pues un chaval que tenía 18 años en el 2004, pues ahora tiene 30. Entonces ya no es tan chaval, ya tiene una familia, ya puede educar a sus hijos y puede crear conciencia. Y cuando estos chavales hayan visto el documental y me hayan visto a mí dirían, ah, mira, este es el que fue a mi instituto cuando yo tenía 14 años o cuando yo tenía 18 años. Entonces eso es una cosa que se crea poquito a poco. Pero es una lucha que antes la luchaba yo solo y ahora me doy cuenta de que somos mucha gente, otros en Cádiz, otros en TAC, gente que está en determinados puestos de responsabilidad. En otros puestos de responsabilidad equivalentes pues no se lo toman con la misma filosofía y hay gente que sí tiene unas ideas y otra gente que no. Entonces... Vamos a ir, perdón, está pegando un toque del control. A ver una segunda publicidad. Gracias. 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 El alcalde por convencimiento lo ha hecho a iniciativa personal y pero en el resto de localidades los ingleses hay muchos turistas ingleses sí 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 hay muchos turistas ingleses en las localidades de cerca del lago y entonces los turistas ingleses están presionando para que también se señalice entonces al final lo van a tener que acabar haciendo por presiones y yo me imagino que aquí al final lo acabarán lo acabarán haciendo por presiones es decir un tsunami a lo mejor una cosa que da mucho miedo porque todos hemos visto las imágenes de la tele pero si nosotros comparamos los resultados de víctimas en Japón con una población similar expuesta similar a la de Indonesia en Japón que estaban preparados la población formada educada y sabiendo lo que tiene que hacer ha muerto 23.000 personas frente a las 300.000 expuestas sin embargo en Indonesia murieron 300.000 es decir que en Japón se han salvado 170.000 personas con una buena educación con una buena información y sabiendo lo que hay que hacer entonces yo creo que eso es fundamental Fernando Arroyo el director del documental siempre dice lo mismo es decir si alguien se alarma porque vea un extintor en un cine o en un colegio nadie se alarma o sea tú tienes que tener en cuenta que la posibilidad de fuego está ahí aunque en los últimos 100 años no se haya quemado un colegio nunca ni un cine nunca en Huelva pues pero los extintores están ahí si tú prefieres un colegio tú que prefieres un colegio que tenga extintores o manda a tus niños un colegio que tenga extintores o uno que no los tenga bueno pues esto será lo mismo es decir los turistas preferirán siempre ir a un sitio que tenga unas buenas rutas de evacuación bien señalizada y unos lugares seguros a los que se llegue rápido y tú te sientas a salvo que un sitio que no tenga la menor información al final turistas no es tonto y en Indonesia que han sufrido el tsunami desde que ocurrió el tsunami y han señalizado y han tomado medidas y han hecho rutas de evacuación y han hecho edificios altos ha cuadruplicado el turismo ha cuadruplicado el turismo lo estuvimos hablando la otra vez entonces entonces pues eso yo creo que es un miedo tonto de los políticos pero si es verdad que tomar la decisión en el sentido contrario es valiente los técnicos los técnicos sí son y los técnicos algunos sí que por ejemplo el responsable del 112 de cádiz es un tipo muy concienciado que está dando paso en el sentido correcto sin embargo la gente de huelva te dicen que sí pero pero hay que acometerlo dentro de un programa más amplio de un programa de un programa de coordinación general y bueno iremos despacio nadie acudiría a los años y a san francisco porque llevan esperando el gran terremoto es peor siate es la ciudad más peligrosa del mundo sí y sin embargo yo vivo la gente y no sería bueno haber tenido por ejemplo la jornada o traerlo a la jornada de esta de y la cristina alcalde de helado espero eso yo no lo organizado no pero mira por ejemplo nosotros organizamos aquí la universidad de huelva hace me parece que fue en 2013 o no me acuerdo si era 2013-2014 francis alonso que fue mi compañero que estuvo aquí la vez anterior pues organizó un curso de riesgo sísmico y de tsunami donde vinieron muchísimos profesores de institutos y vinieron de los mejores especialistas por ejemplo de los que antonio pazo que este hombre militar que decía esto antes que fue con muy contundente de la armada española estuvo en como conferenciante ahí estuve yo estuvo estuvieron profesores catedráticos de la universidad de cádiz y bueno y estuvieron los responsables de servicio 112 de huelva y bomberos y algunos bomberos de huelva y la verdad que las jornadas fueron muy buenas y muy positivas no y todo el mundo queremos empujar en el mismo sentido lo que pasa que claro cada uno dentro de sus posibilidades yo reconozco que mi postura es una postura cómoda porque yo no tengo responsabilidad y no tengo que tomar decisiones el que tiene que tomar decisiones y que es el que tiene que asumir la responsabilidad a ese le costará más trabajo que a mí para mí es muy fácil venir desde fuera decir señores y esto hace algo llamativo los bomberos reconocieron aquí ante los televisores que ellos no tenían ni idea de cómo reaccionar ante una situación de tsunami que nadie se lo había explicado bueno algunos los que han estado indoneses sí pero los que estaban aquí dicen nosotros si pasa algo en huelva no sabemos cómo tenemos que reaccionar es que lo que pasa que por ejemplo en huelva se está muy bien preparado y eso sí es verdad hay que reconocerlo que hay muy buenos protocolos para saber de coordinación y se hacen simulacros de coordinación de las autoridades de cómo hay que reaccionar cuando pase pero pero a mí eso no me sirve porque si sabemos que va a pasar no me hagas una buena actuación y una buena coordinación cuando pase yo quiero que la sociedad esté preparada hoy en día y los conocimientos suficientes para saber qué hay que hacer para ponerte a salvo antes de que antes de que venga la ola no básicamente son tres tonterías tres tonterías que es muy fácil ahora que ahora que estamos en cámara aprovecho para decirla para que todo el que nos esté escuchando lo sepa primera en huelva tenemos una tenemos dos grandes ventajas dos grandes ventajas primera en huelva cuando va a venir un tsunami antes sentimos el terremoto no nos hace falta un sistema de alarma el propio terremoto es la alarma es decir cuando tú sientas un terremoto que no te deje estar de pie si estás en la costa está en peligro puede venir un tsunami si hay un terremoto que no te deje estar de pie tienes que quitarte del medio si estás en el frente costero en la zona de playa misma pues alrededor de media hora 40 minutos tienes para quitarte del medio con lo cual 40 minutos es un tiempo razonable que te deja lugar si no estás convencido cuando si el mar se retira hay que quitarte de allí eso es la segunda alarma digamos pero que pase que cuando el mar se retira te quedan sólo 20 minutos vale allá pero ya tienes dos alarmas que hay que hacer donde hay que retirarse en la segunda ventaja que digo que tiene vuelva son los cabezas vuelva tiene una huelva baja la zona del molino de la vega pescadería esa zona es inundable todo el mundo lo sabemos lo acabamos de ver hace menos de un mes bueno pues cuando venga un tsunami esa es la zona que se va a inundar bueno pues ahí es donde justo no hay que ponerse pero vuelva tenemos la ventaja de que a menos de 10 minutos de cualquier parte de vuelva tiene una zona alta tiene un cabezo entonces el cabezo la esperanza el cabezo del conquero el conquero la misma avenida andalucía es un lugar más o menos seguro porque suponiendo que allí tú ves que empieza a inundarse pues te vas más arriba y ya está entonces en la universidad son son zonas amplias entonces súbete a una zona amplia si estás en la plaza de la merced pues nada más que tiene que subir la cuesta y está donde está la estatua con ramón jiménez y ya está a salvo es decir segunda ventaja que tenemos en huelva los cabezos pues no hay que alarmarse poblaciones como mazagón tiene tiene el acantilado detrás nada más que te tiene que subir el acantilado el rompido el por ti tiene zonas altas que en las cuales te sube y estás protegido tercera nunca 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 hay que utilizar el coche en internet hay vídeos de gente que se ve que lo pilla el movimiento gente que va grabando las más las camaritas estas que ponen los coches lo pilla el movimiento y en vez de bajarse del coche y subirse a un edificio alto se quedan en el coche bien se ve cómo viene el tsunami se lo lleva y al final coche y glú 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 y se ve el vídeo cómo muere el tío nunca coche y si entonces si estás en un lugar donde no tienes un cabezo cerca donde no tienes donde no tienes una evacuación pronta en menos de media hora sin coger el coche los edificios altos los edificios en españa están construidos con norma sismo resistente y la mayoría va a resistir un terremoto el problema es que aquí tenemos la educación más o menos que todo el mundo porque hemos pasado por terremotos y todo el mundo sabe que cuando hay un terremoto que tiene el instinto te dice que te vayas una zona donde no se te puede caer un edificio encima eso te vale para donde no estás en la costa porque si estás en la costa y te vas a un sitio abierto vienes una vez después te lleva entonces lo primero que va contra contra natura aguanta el sismo donde estés dentro del edificio protégete debajo de la mesa o lo que sea para que no se te caigan los cascotes y después si el edificio aguantado si estás en zona de playa sube si te puedes poner a salvo en un cabezo hazlo y si no te puedes poner a salvo en un cabezo evocación vertical en el propio edificio si el edificio es de dos plantas o busca un edificio que sea más alto y búscate un edificio de más de cuatro plantas y ya está haciendo eso se salvan muchísimas vidas se salvan muchísimas vidas y evidentemente la gente que tenga por ejemplo que te digo yo en puntombría que lo tenemos cerca la gente que tenga edificios de más de cuatro plantas tiene que saber que tiene que abrir las puertas los hoteles por ejemplo tienen que saber que tienen que abrir las puertas de entrar a la gente muchas muchos miles de personas se salvan de esa manera entonces lo que hay que hacer evitar sonar y no lo va a evitar nadie lo que hay que hacer es saber que hay que hacer tener información para cuando pase hacerlo y ponerse a salvo nadie va a venir a salvarnos vendrán después si hemos sobrevivido pero quien nos tenemos que salvar somos cada uno de nosotros y en portugal ha habido algún sitio más que se haya ahora ahora las localidades que están cerca de lagos parece que algunas están tomando ya iniciativas pero nadie más pero no afecta al turismo no no al contrario encontré el contrario los ingleses están súper contentos porque porque coño se están encontrando con con un sistema de evacuación con un sistema de señalización y con un sistema que les está diciendo cómo tiene que ponerse a salvo hoy en día por ejemplo con una aplicación de móvil sería muy fácil claro evidentemente siempre que con el terremoto no se vengan abajo los sistemas de comunicación claro que es cierto pero bueno que ese tipo de cosas hoy en día sería fácil hacer hoy en día es muy fácil llegar a llegar a la población con información si se quiere con información a través de las redes sociales hacer vídeos informativos que se vuelvan virales es decir hoy en día sería fácil hacer folletos informativos muy sencillitos para la gente habéis visto que he explicado en tres palabras cosas informativas para la gente y luego señalizar no es caro señalizar los cargos lo que pasa es que quiere ser valiente para decir para asumir el riesgo que ellos creen que va a conllevar de cara al turismo que la gente se encuentre con un letrero que diga aquí hay posibilidad de tsunami pero ya hoy en día la gente lo sabe javier hablando un poco devolviendo al tema del refugiado que no hemos quedado ahí con algunos temas pendientes el hay gente trabajando ahora mismo en algún campo de refugiados de vuestra organización nosotros de nuestra organización de las dos organizaciones ahora mismo no tenemos a nadie desplazado hemos desplazado simplemente a una compañera que está ahora en atenas llegó el martes me parece que llegó y va a contactar con un montón de organizaciones propias allí griegas para ver en que podemos prestar apoyo y diseñar un proyecto nuestro propio hasta ahora en este año lo que hemos estado haciendo ha sido colaborar con otras organizaciones españolas que están allí en en grecia ha cambiado mucho la distribución de los refugiados en grecia antes había cuando nosotros fuimos fue justo hace un año había tres grandes campos de refugiados estaban en las islas en chío en lesbo en atenas en el puerto de atenas en idomeni y algún que otro campo satélite y eso después de de mayo de finales de mayo del año pasado pues desaparecieron los campos y se han reubicado en aproximadamente unos más de 50 campos pequeños donde antes había una aglomeración de aproximadamente ocho o diez mil personas pues se han reubicado pues en diez campos de cien personas con lo cual lleva la ayuda humanitaria como estrategia propia del gobierno claro pero primero porque tiene menos impacto mediático también es verdad que es que los campos son muy diversos donde hoteles reconvertidos edificios que son muy buenos donde se le lleva todo el gobierno le lleva toda ayuda y las organizaciones grandes como son alnú como son médicos del mundo médicos sin fronteras trabajan con ellos pero ha habido gente que ha tenido mala suerte y se le ha reubicado pues en un edificio que está deshabitado entonces aunque se lleva ayuda pero la infraestructura de aquello no es sostenible y entonces nosotros lo que hemos estado haciendo ha sido colaborar con otra gente que está haciendo que siguen allí hay gente que lleva allí seis meses que le hacen le llevan le preparan comida y llevan no le hacen la comida pero si le llevan los nutrientes básicos es decir la verdura la carne porque yo la mayoría de la gente que cruzó ha agotado sus recursos porque y en eso estamos un poco y nuestra financiación de dónde parte donaciones donaciones particulares o institucionales particulares siempre particulares de momento las instituciones bueno si es verdad que no tienen nada que decir porque no se la hemos pedido en fondo en fondo en forma y porque no lo habéis hecho porque eso requiere mucha tarea administrativa en cambio desplaza y a los lugares no que es mucho más laborioso bueno pero si tú no presenta un proyecto que sea viable que se ha mantenido en el tiempo que tú puedas hacerte cargo de él con un mínimo de calidad si tú no lo presenta a una institución pública esa la institución no te va a dar lo lógico sería presentarlo no claro pero es que hay que hacerlo y la razón por la que no lo había hecho porque no es que llevamos un año y un año muy poco tiempo y vuestra financiación bueno nosotros sí cuando hacíamos proyectos en marruecos normalmente se lo presentamos a diputación al área de cooperación internacional de aquí de huelva de aquí de huelva y siempre daba pero es un corto recorrido no porque la diputación huelva tiene unas posibilidades bastante limitadas bueno ahora sólo internacional si nosotros lo que ocurre que los proyectos que hacíamos no era proyecto de una gran ong puesto que no lo somos entonces era un proyecto muy digamos humilde y siempre apoyando el tejido asociativo de marruecos que era parte de los objetivos que teníamos ayudar a ese marruecos a que la democracia avanzar de hecho tareas solidarias apoyó todo el movimiento de la primavera árabe que es marruecos bueno sabe cómo se salvó de alguna manera no no fue como túnez el régimen hizo movimientos movimiento que parece que ya van para atrás pero de momento tuvieron que hacer movimiento político de agradar a esta parte joven de la población que quieren que la democracia sea algo verídico en su país y bueno y posterior lo que hacemos son proyectos digamos que podamos controlar lo que podamos coordinarnos que las instituciones se la presentemos y estemos dándoles los resultados para que vean en todo momento que efectivamente lo que hemos dicho se está haciendo invitando a la a los políticos a las autoridades a que vayan allí que vean cómo lo hacemos no van pero digo que cuántas personas estáis trabajando nosotros ahora mismo la ong está en la rioja y en huelva en su momento allá cuando la guerra de bórnia y kosovo estaba en su abogado había pues seis provincias españoles españolas organizadas en él pero es una vez que la guerra termina y que pues ya hay ong que van que se van desinflando digamos yo lo que me llama mucho la atención que creo que has dicho antes que vuestra labor ha sido muy interesante en torno o con la finalidad de crear una conciencia y de proteger a las mujeres de la actividad de los maridos y demás no de los compañeros de las parejas y demás en el mundo musulmán no si no se materializa eso en un mundo donde la propia mujer se somete por voluntad propia valga la redundancia a esa a esa supeditación al marido porque lo llevan en los genes e incluso en la práctica de de monstruosidades como la infibulación las abuelas o las madres ya mayores lo hacen incluso escondidas de las hermanas mayores de las niñas no entiendo cómo se puede porque yo aquí mismo veo en lepe o por aquí en la provincia y veo actitudes absolutamente machistas donde la mujer va cargada detrás del hombre y el hombre va cómodamente con unos pantalones cortos y una chancla y la mujer va con hasta aquí y va además cargada y lleva un niño en brazos no entiendo vuestra labor ahí que cómo se materializa disculpa que no haya sí bueno esto es un debate no sé si habrá tiempo hoy bueno podemos avanzar un poquillo avanzamos un poquillo porque precisamente precisamente el lunes no estuvimos en la universidad que estuvo allí rosa maría calaf sí y este fue su tema estuvo hora y media hablando un poquito exactamente los que nos están siguiendo entonces claro ella hizo un repaso por ejemplo de muchas naciones de áfrica fundamentalmente y efectivamente como todo en la vida es educativo es educación porque yo te diría que a cuántas mujeres están matando en españa y no es el mundo musulmán el mundo católico apostólico y román te quiero decir te quiero decir que todo esto hay que verlo como un progreso vamos a hablar de progreso no de regresión como un progreso que se puede ir dando en en estos lugares donde la religión juega un papel fundamental en el mundo educativo de mujeres y hombres sí pero yo ese otro ese otro debate yo me estoy refiriendo a vuestra actuación en el mundo musulmán eso digo por eso digo que nosotros en la medida en que hemos intentado incidir o hemos incidido porque hay que decir que hemos incidido en tángel y el larache sobre todo en tángel en los últimos cinco años que hemos estado allí pues evidentemente a muchas chicas jóvenes a muchas chicas jóvenes y a menos jóvenes pero sobre todo a mujeres medianas edad y joven que eso con lo que nosotros queremos trabajar precisamente mirando que sea esperanzador ese deseo que puede tener de no una discriminación en lo en lo personal y en lo político y en lo social como tiene aún es esas mujeres y que están luchando de alguna manera contra eso luchan las mujeres allí allí hay movimientos feministas minoritarios eso claro que quiero decir que allí no hay gente que no luchan contra eso claro que lo hay otra cosa es que en lo político el régimen sea capaz de dar paso y poner por ejemplo la 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 estripación de la escritoría en marroco no existe si te vas a etiopía sí y en egipto y en egipto existe también en los lugares más recóndidos de los lugares no no de los y pero precisamente están prohibidos es decir otra cosa que se haga escondida y sobre todo las abuelas como muy bien ha dicho pero no es legal ni en kenia es legal y en muchos países está haciendo esfuerzo eso no lo explicó muy bien el otro día rosa maría o yo ya la había leído lo sabía no pero te quiere decir que el mundo musulmano es homogéneo igual que el mundo cristiano no es homogéneo por supuesto no por supuesto hay en fin cada uno tiene sus propios deseos el hecho de desplazarse también como se han desplazado tanto a francia españa alemania todo eso existe también la mezcla se van produciendo hay verdaderamente una impregnación hay vasos comunicantes culturales o por el contrario se crean bolsas de mantenimiento de tradiciones musulmanas que procuran por parte sobre todo del hombre de las mujeres más clásicas que no haya contaminación de la sociedad el que de alguna forma están parasitando si vamos a ver la sociedad en cualquier país es muy rica en variedad aunque creamos que no aquí la verdad no es el primer debate que tengo y es que se plantea como si todo el mundo musulmán es igual igual da un pueblecito donde viven no es mi caso ya lo sé por eso digo que viven 300 pero claro cuando se pregunta de esta manera tampoco los que nos están escuchando puede entender toda esta problemática de la diversidad en el mundo musulmán bien sabéis los yihadistas ellos se llaman islamistas se llaman musulmanes y mucha otra gente que no son yihadistas que es la mayoría los millones de de musulmanes que procesan una religión más o menos oficial igual que aquí más o menos la católica digo más o menos no pues allí pasa igual hay mucha diversidad en ese terreno entonces es lógico que haya gente que están dispuestas a dar paso machismo ahí en españa la tira en españa mira que aquí allí pasa igual allí el machismo hay gente que están dispuestos a la paso a luchar por esa igualdad y la lucha por la igualdad es ceder el poder que hemos tenido los hombres y ellas avanzar y cómo se ve eso socialmente en los lugares donde tú lo has detectado pues mira yo he estado fundamentalmente el arache y estaba aquí el arache un pueblo se tiene una sólida tradición española sí pero a lo mejor papel te quiero decir sí porque estas cosas hay que verlo así claro tiene poder tiene me encuentro con claro porque porque hay muchos estereotipos sabe y yo igual ya tengo prevención tengo que decir que tengo prevención porque he visto muchos estereotipos los estereotipos es muy fácil producirlo y sobre todo en un sector grande como hay en huelva ya que estamos en huelva y donde se ve el programa este pues y eso soy de la orden además que todavía más complicado vivir en la periferia la gente no tiene mucha idea de de lo que es el mundo musulmán no tiene mucha idea tiene unos estereotipos que los medios de comunicación entre otras cosas favorece todos esos estereotipos si no se da esa posibilidad de debate que trae aquí musulmanes que hablan pero eso asiduamente no una vez que traigo una persona musulmana voy a permitir que nos vayamos unos segundos a la policía y recuperamos en la sección a los momentos de la policía y recuperar la policía 10 15 Oficial. ... ... a los campos de la policía y recuperar la policía y recuperar la policía y recuperar el la policía. ... ... ... Estamos hablando y seguimos en la tertulia aquí, aunque haya ido una pausa publicitaria, pero estamos hablando y razonando un poco de los temas. Te habéis quedado tú en el tema del Arachi, pero bueno, yo antes quería preguntarte una cosa. ¿Es posible frenar los flujos migratorios? No. Porque claro, cuando se puso el flujo, primero, el cruce de frontera, la situación de supervivencia, como usted está viendo, el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muertos, y miles y miles de... y lo que no se conoce, y lo que no se conoce. Después el problema de la integración, de la llegada, de la atención, y después la aceptación en cada uno de los países de... Bueno, me parece que en Alemania han sido dos millones de refugiados los que han entrado. Claro, eso provoca, yo creo, una tensión social, pero que hay que integrar. O sea, que hay una labor de integración muy importante. Hombre, verá, yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. Primero, el flujo migratorio se produce por una causa fundamental, que es que la gente no quiere estar en un sitio donde su vida corre peligro. Vamos a centrarnos en este momento, independientemente de que también el clima o necesidades económicas a lo largo de la historia hayan producido por gran movimiento de personas. Ahora mismo hay una guerra que lleva ya cinco años y que la gente no quiere huir de su país. La gente lo que quiere es quedarse en su sitio, en su lugar, con sus familias, en paz. Lo mismo que tú comentabas hace un momento, que ocurría que 500.000 españoles cruzaron una frontera francesa para ser denigrados en campos de concentración francesa. Es un campo de muerte. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué era posible? ¿Qué era posible nuestra? ¿39? Igual. Bueno, pues esas imágenes, eso que nosotros entendemos y que yo no lo viví, pero no, yo me he criado con esa foto y periódicamente aparecen, ¿no? Pues esa foto, esas mismas imágenes, yo las he vivido en el campo de Doméniz. Exactamente las mismas fotos. Es decir, familia entera con niños que han huido de un lugar a 4.000 kilómetros que están allí esperando a ser atendidos por alguien y cruzar a un sitio huyendo de la muerte, ¿no? Y eso es lo que tiene que tener la gente entender, ¿no? Que nadie huye de su lugar por gusto, ni siquiera es una huida económica para buscarse una vida mejor, que también la hay. No, no, es que se huye porque tu vida corre peligro. Tanto huye que se embarcan en un viaje donde les cuesta lo que no tienen, es decir, porque todo está financiado por las mafias que están haciendo el agosto, y muchos mueren, ellos saben que tienen posibilidad de morir, es decir, no. Bueno, algunos de ellos nos contaban que cuando ellos llegan a las costas, en el caso de Grecia, llegan a las costas turcas y que la mafia ha contactado con ellos, o sea, ellos han contactado con la mafia para cruzarlo escasamente, los pocos kilómetros que hay a la isla, ellos piensan que van a ir en un barco, pues como la canoa de Punta Hombría o con un ferry en condiciones que cuando se encuentran donde están muchos de ellos, entran obligados, obligados, porque parte del resquen de esto lo tienen que pagar en medio del camino, ¿no? Entonces, esa es la primera premisa, ¿no? De que nadie huye de su lugar de residencia por mero gusto. Y no sé, ¿qué otra cosa comentarte con respecto? Sí, sí, pero los grandes movimientos migratorios a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo, como decías tú, desde la época romana, han sido provocados precisamente por el terror a la muerte y por la inseguridad física, siempre, siempre, siempre. O la epidemia, o la guerra, o... Si no hay agua, te mueres de sedes, o si no hay agricultura, te mueres de agua. De los grandes movimientos de población, de los más grandes movimientos de población, o mejor, el país que más sabe movimientos masivos de población es Rusia. Rusia conoció muchas grandes migraciones dejando la tierra quemada. Se movieron hasta 15 millones de personas aterrorizadas cuando la invasión napoleónica. Pero es que se vuelve a repetir eso en la Segunda Guerra Mundial. Se vuelve a repetir eso cuando tienen que huir los polacos de cualquier manera y los austríacos porque Hitler inaugura los progrom que van a eliminar a todos los... Los que se quedan ya sabemos cuál fue su final, los hornos crematorios o la muerte lenta en los campos de concentración de la muerte como Treblinka o Auschwitz, etc. Entonces, los movimientos que estamos ahora mismo viendo de estas personas de Siria o incluso el problema de Afganistán, en Afganistán pudieron huir muy poco porque las fronteras se cerraron en lo que fue una masacre. Huyen ahora. Huyen, efectivamente. Y va a decir que ahora cuando encuentran la posibilidad es cuando están huyendo. Y entonces, las causas son esas. El problema está en que no haya recursos ni políticos, ni diplomáticos, ni económicos para impedir que esas grandes oleadas de miseria y de migración forzosa para impedir que se produzcan. Yo, verás, otro punto que se me ha quedado en el tintero, ahondando lo que tú planteabas, bueno, ¿cómo acoger a esta cantidad, cómo Europa pueda acoger a esta cantidad de gente que cruza su frontera? Bueno, eso es una falacia. Es decir, Europa, con el poder económico que tiene, con los recursos que tiene, con las dimensiones geográficas que tiene, tiene que hacer un esfuerzo adecuado a su potencialidad. Hay poblaciones, como son Jordania, como son Líbano, que prácticamente la cuarta parte de su población son refugiados. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los refugiados que han salido del país, y no solamente Siria, entre los sirios están los sirios, los asganos, los kurdos, que es un país fantasma, entre comillas, disperso entre cinco países, los iraníes, que también huye de su país, y los iraquíes, es decir, y bueno, y ya la África subsahariana, que casualmente... Es que Marruecos está conteniendo a la África subsahariana, pero sí, está llegando. Claro que está llegando, pero es que nosotros en Idomeni, en Idomeni, nos encontrábamos población de la África subsahariana, y nos encontrábamos a marroquíes, porque el que quiere cruzar va a cruzar. Va a buscar un deseo. Va a buscar un deseo. Y no habían podido cruzar por el estrecho, porque se había puesto como se... ¿Verdad? La... La... El acuerdo. El acuerdo, sí. Antes de la firma del acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, el paso era improbable, es decir, todo el que llegaba a Grecia, tenía la fruta de los Balcanes, la tenía abierta, y había marroquíes que se habían cogido un avión y se habían plantado en Turquía, y de Turquía habían pasado para intentar entrar en Europa. O sea que... Y eso no es una... Entra dentro del flujo migratorio económico, pero la inmensa mayoría de los países que están soportando el grueso y el montante de la población que oye de Siria, de estos países, no somos, no es Europa, ni muchísimo menos, ni es Estados Unidos, ni es los países poderosos, son los países pobres, que ya tienen dificultades para atender a su propia población, y además dentro de Europa, el país de los que más población tiene es Grecia, que es de los países más pobres. Es Grecia, se da un contrasentido que los políticos tendrán que decir... Aquí hay una cuestión de estatus. Evidentemente. Ese es el kit del asunto. Nadie quiere, nadie, cuando me refiero a nadie, ningún país quiere poner en peligro su situación socioeconómica, ni abrir la frontera del todo por temor a que de pronto tenga que recibir a una corriente migratoria de gente empobrecida y además tan grande que ponga en peligro lo que tanto trabajo después de la Segunda Guerra Mundial ha costado. Entonces, eso es un fortísimo, fortísimo, una fortísima motivación para crear problemas y para cerrar fronteras. Ahora, yo te pregunto. Sí, pero disculpa, una puntualización. Eso, que puede ser cierto en algunos países, pero hay otra visión. Porque ya hay estudios de economistas, y precisamente no economistas de izquierda, economistas de la escuela alemana, que dice que primero, que los refugiados que llegan a Europa es la clase media y la clase económica en su país. Es decir, son los que han podido pagar el billete. Son gente que ha llegado con... Eso no lo ponemos a duda. Vale. Pero es que además hay estudios que dicen que ese refugiado en países que le ofrezca una oportunidad van a ser rentables, que yo desconozco. Cuando tú dices la pirámide de la población pirámide de la gestión alemana. Y ahora deja, podemos decir, en la pirámide un crecimiento de la población muy enorme de los nacidos después de la... Y ahora no. Ahora se produce el gran bajón y ellos echaban en falta 6 millones de jóvenes, el cotizante a su sistema. Merkel, si os fijáis cómo se ha ido planteando la historia, Merkel ha sido de las estadistas europeas que al principio abrió la vía para que esto... Para que los estados le fueran dando salida... Ha sido la oposición de Merkel en Alemania, la ultraderecha, la que ha forzado para que se tomen medidas en contra de los refugiados. O sea, que políticamente y económicamente a lo mejor son hasta rentables. Esa es mi opinión. En España era época dorada, en los que llegaron fueron de Estados como de Iberoamérica, muchísimos, y también Marroquíes, y tal, y subimos, llegamos a 20 millones de cotizantes, que no era por la población del real, aunque tengamos mucho parado, pero también porque cotizaron muchísimas personas y se llevaron a 20 millones. Pero el político de los refugiados se da a una verdadera selección natural. Es decir, aquí, como decía antes Javier, no llegan los de la base. Aquí el que llega, primero, llega porque económicamente puede pagarle el viaje a las mafias. Y segundo, hay una selección natural también física porque el que llega aquí es un auténtico Superman. El que llega aquí ha atravesado, si viene de África, ha atravesado África entera, después ha aguantado el estrecho, la carencia de agua, el sol, la hipotermia y el que llega aquí es un auténtico Superman físicamente, pero aparte son gente que viene de abajo que traen su cultura. Mucha gente de las que está llegando, por ejemplo, de la zona del este, son gente que traen sus estudios y que son gente que viene preparada. Otra cosa es que estén homologados o no estén homologados, pero son gente preparada. Entonces, no están llegando gente cualquiera, los pobres, la gente de la base. Evidentemente, huir, intentará huir todo el mundo porque todo el mundo tiene miedo, pero no tiene recursos el que no tiene recursos y el que no tiene recursos físicos se queda por el camino. Independientemente de la formación que tiene el que llega, decidme, por ejemplo, imaginaos que llega un millón, dos millones, dos millones de refugiados de España perfectamente preparados. Vamos a imaginar, además, que hablan nuestro idioma y que no tienen problemas de adaptación porque tienen todos experiencia en el mundo occidental y que, además, son flexibles y suficientemente cultos para mantener una relación razonable con la nueva sociedad y la nueva cultura. ¿Vale? Fíjate qué situación idónea te estoy poniendo. Y no hay atentado. Y no hay atentado. Y no se va a meter... Y no se va a meter... Y no se va a meter... Y no se va a meter de la posibilidad de que terroristas, extremistas, tanto musulmanes como de otras, se metan entre ellos y empiecen a sembrar el desconcierto y el terror. No, no se mete nadie. Dime cuál es el efecto que hay en la economía española que tenemos cuatro millones novecientos mil parados que estamos muy próximos al dieciocho y medio por ciento... Pero si tú lo vas a meter a esa gente en la economía española son los que nos van a pagar las pensiones. No, pero ¿cómo los metemos? ¿Cómo los metemos? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo los metemos? Yo soy menos optimista, es decir, no plantearía esa cifra ni vamos a ser sensatos, vamos a ser... España lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, es cumplir lo que se ha comprometido. España se ha comprometido a que antes del día 30 de septiembre tiene que reubicar a unos 16.000 y lleva aproximadamente el 10%. Cuando por orden, por mandato de la Unión Europea a este país se le asigna una cantidad, significa que tanto el país como la Unión Europea va a contribuir a que ese número de refugio o cuando la comercia se ha comprometido sea... Totalmente de acuerdo. Hay que cumplir con los compromisos. Pues empecemos por ahí. Vamos a coger a los 15.000 que ya vendrán los 2.000.000 cuando... Entiendo lo que... No, pero si sabes por qué puse el ejemplo de los 2.000.000 un poco desaforado, ¿no? Porque... Y además, no me he puesto España, pero... ¿Qué país de Europa os vamos a poner todos los 300.000.000 de europeos que estamos en la Unión? ¿Cuál es la capacidad de absorción que tenemos? Hombre, si quieres entrarnos en el debate, pero es que tenemos que hablar del tipo de política que hay en los países ahora mismo. Es decir, si son políticas que beneficien a la mayoría de la población y que sean políticas de... No sé, de prevalencia de lo que es bueno para la mayoría y malo para la minoría, pues entonces probablemente... No son proteccionistas. Vamos a imaginar que no son proteccionistas. Yo creo que la manera económicamente es más rentable. Económicamente, socialmente, más fructífera. y humanamente más sana sería que se incidiera en las condiciones de los países de origen. Evidentemente. Para mí lo que me parece absolutamente vomitivo es que en la historia los países ricos se han aprovechado siempre de los países pobres y cuando se les han acabado los recursos a los países pobres o por lo menos los recursos que eran capaces de explotar, ahí te quedas, que yo me voy y dejan un desequilibrio tremendo que hace que después todo se rube. Entonces, la manera tendría que atajarse y sería una política común dentro de Naciones Unidas o dentro de la Unión Europea de incidir y dedicar económicamente dinero a dinero y recursos a mejorar las condiciones en los países de origen. A la historia dice una cosa muy graciosa. Toynbee, no la historia, el analista de la evolución histórica. Un país es pobre y se le dan los medios para que sea rico y es rico y se convierte en rico. Y cuando se convierte en rico se olvida de los pobres. Es la dinámica que ya estableció Carlos Mar en el Manifiesto Comunista cuando dice el proletario piensa como proletario y el burgués como burgués. Eso llévalo a los países. Haz de un país pobre un país rico y actuará como un país rico que no quiere interferencia. Los países están dirigidos por personas, las personas funcionan igual en el típico mité. porque no es la lógica la caridad ni la sociedad. Aquí la lógica es economicista. Exclusivamente. Incluso la lógica económica también te lleva a lo que yo te estoy diciendo. La lógica económica es decir, si tú no te quieres encontrar con un problema que los refugiados si para ti los refugiados son un problema y tú no quieres que vengan pues no los contengan en la frontera. Inciden en sus países de origen. Te va a costar más barato crear condiciones en los países de origen que meter una valla más grande. Por supuesto. Yo había dicho una cosa. Si he visto el otro día las imágenes de cuando el tran estuvo en las cumbres que hubo de países árabes. ¿Cuándo bailó? Exactamente. En Arabia Saudí. En Arabia Saudí. En Arabia Saudí. de esa sala inmensa. O sea, que yo me lo recuerdo a épocas históricas pasadísimas casi del Imperio Romano. Unos sillones de los... No, pero aquí estaban en una cumbre de países musulmanes. No era Arabia Saudí. Eran 40 países musulmanes. Ahí estaba Kenia. Ahí estaba Egipto. Cuidado. La ciudad de los álbumes del futuro cuando yo era chico. Yo estoy absolutamente convencido que tienen recursos para poder aguantar a su población. Bueno, yo metería otro tema en el debate. El tema de la guerra. De la guerra. Pero la guerra es un poco de dos etnias, ¿no? No, hay más. No, no, no. Vamos a ver. ¿Por qué hay allí refugiados en estos momentos? ¿Por qué hay guerra hace cinco años? Pues porque en ese país hay unas condiciones internacionales incidiendo en ese país porque todos los países tienen problemas. Hemos quedado en eso. Por lo menos en eso podemos estar de acuerdo. Todos los países por etnia, por religiones, por ricos y pobres, por desigualdad, por discriminación. En todos los países hay problemas. Eso es algo digamos sustancial a cualquier país. Pero, claro, el que haya una guerra es ya otro aspecto muy diferente. una dictadura o incluso una democracia puede hacer que todos estos problemas que hay en estos países se debata, se hagan política, se avance en un sentido o en otro, pero todo el mundo acepta, en principio, el que ha vivido en el país. ¿Me entiendes? Eso, digo, en dictadura, aunque siempre la dictadura es algo que siempre hay gente que está en contra de ella, que es la misma democracia. ¿Qué sucede? Que en Siria, claro, Rusia tiene allí su base naval, la única que tiene fuera de su territorio, que da al Mediterráneo, lo cual es fenomenal. Estados Unidos, que tiene unos intereses estratégicos muy claros en todas las zonas y sobre todo, para mí, lo peor que pudieron hacer en el año 91 y el 2001 fue acabar con el estado de Irak. De aquello barro a acabar malamente. Que hubiera haber destituido y haber dejado. Eso hay que verlo así ahora, porque si no, no entendemos todo lo que está pasando en la guerra. Todo lo que era el estado. Todo lo que acabaron con el estado. Cuando el estado, efectivamente, allí había una dictadura. Sí, pero había una estructura. Pero había una estructura y entre los chiíes y los uníes, mayoría, minoría, allí había mucha represión, porque había pero represión ahí en todos lados. Es decir, no acaba con el estado, que la misma población sea capaz en su momento, si es posible, de acabar con los dictadores como se hizo en este país. Y este dictador duró 40 años en este país. Pero no acabamos con él. Pero no acabamos con él. Todavía todavía colea. Todavía colea por lo menos en las ideas de grandes sectores en este país. Entonces, quiero decir que si la Unión Europea tiene también allí muchos intereses, igual que Inglaterra y Francia han metido allí los hocicos en Siria desde el siglo yo no sé cuánto, quiere decir que alguna desresponsabilidad también tenemos estos países que vivimos también. Entonces, como eso no lo entendamos. Ellos no fabrican armas. Claro. Ellos no fabrican armas. Ahí va yo. La responsabilidad que tienen los países es los que fabrican armas que tienen la doble morada de decir que quieren pacificar a aquellos pero a la misma vez también tenemos armas. 11.000 millones 11.000 millones Y Arabia Saudí está jugando un papel ahora mismo muy importante en todo. 350 millones 11.000 11.000 11.000 11.000 Pero lo que yo quería decir unos 9.700 millones de euros Al margen de lo que puede suceder en un país si vienen muchos refugiados problemas económicos como habéis dicho problemas de convivencia problemas políticos que la extrema derecha vaya políticamente avanzando como está sucediendo en Holanda en Alemania en Francia etc. Bueno acaben con la guerra Acaben con la guerra si ellos son los que pueden acabar la guerra y verán como ya no estamos hablando de esas cosas volverán ahora va a venir la reconstrucción y van a hacer su agosto ¿Quién va a hacer su agosto? Europa y Norteamérica va a hacer su agosto Acaben con la guerra y ya estos debates no los tenemos aquí ahora mismo ¿Y por qué no acaban de dar la guerra? Porque la industria armamentística es tremenda y las armas se fabrican para utilizarlas para utilizarlas Yo quería apuntar una cosa que creo que es importante al menos que cada vez que nos surge a nosotros y surgen casi todos los debates Dos minutos nos queda No Aprovechándolo separar lo que es refugiado de terrorismo es decir eso no podemos consentirlo es decir la gente que trabajamos con ellos y la gente que conocemos un poco mínimamente lo que sucede cómo vienen cómo se van sucediendo los actos violentos a lo largo de Europa entre comillas porque sabemos lo que ocurre en Europa al minuto cuando ocurre en Europa pero esto está ocurriendo en Siria todos los días y en Irak y en Afganistán y en Irán y etcétera y el claro por ejemplo pero es que todos los actos de terrorismo que conocemos al menos en los últimos años no son personal que ha venido refugiado son personal propio son francés de segunda o de tercera generación claro de segunda o tercera generación ¿por qué? porque hay una impregnación por vía internet de lo que son las ideas y porque también el país donde están erradicados pues no le aporta otra solución a su ideología es decir suelen ser personas que viven en guetos personas conflictivas no podemos asociar bajo ningún concepto refugiados con terrorismo habrá pero habrá cuando cuando lleguen y se encuentren que ese país no le aporta lo que ellos han venido buscando o sus hijos o sus nietos o su segunda o tercera generación como tú has comentado por ejemplo un dato de aquí de la provincia de Huelva se podía hablar hace 20 años de Lepe, Cartaya Palos y Moguer por los freseros por antonomasia sin el aporte de la mano de obra esclava diría yo no no yo diría esclava en aquella época ¿tiene el convenio del campo? no no yo no hablo de ahora hablo de aquella época que no había convenio al campo casi esclava y como esos cuatro pueblos están viviendo hoy más de 20.000 personas las fresas los arándanos todo lo que los frutos rojos están dando una cantidad de mano de obra tremenda y muchos empresarios agrícolas que se han hecho de dinero y una pregunta ¿hay núcleo de terrorismo en esos pueblos? no nada porque la gente viene y ha trabajado si quedaban dos minutos Fernando dejadme acabar es que aquí llegan Bajamón y Benito del Condado ¿no hay? y eso que hay Bajamón y Benito del Condado que para Francia y eso no tiene aquí se convierte esa cultura a ver Roberto con el tema de los ríos te voy a decir una cosa yo no he querido tocar el atentado de Manchester intencionalmente para no vincularlo o sea no he querido y siendo las semanas en que se ha vivido este y seguirán viviendo desgraciadamente otro contenido para unirlo o sea porque quería separar absolutamente una cosa de otra son dos fenómenos absolutamente distintos si no le estamos haciendo carne de cultivo la sensación que ellos tienen concretamente con esta familia que hemos estado con ellos en Alemania que te digo que son kurdos o sea si alguien tiene el sanbenito de terrorista entre el mundo musulmán son los kurdos que están peleados viven en guerra continua con todos los países donde están en guerra si todo el mundo le pega palo efectivamente pero yo agradeceros vuestra presencia y lo he topado muy distendidamente y temas muy delicados además y para todos ustedes pues nada agradecerle la compañía y hasta la semana que viene y hasta la próxima Gracias.